...Aires, pasando pa'l Tucumán Viniendo de Buenos Aires, pasando pa'l Tucumán Y de bailar está Jota, en el vallo de la Brojan A ver ese paseíto la pareja Si por pobre me desprecias, busque un rico y casi 100 Si el rico no le da nada, búsquelo al pobre otra vez A ver ese paseíto la pareja